Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues sí, desde Balón de Oro, tu canal de fútbol, tenemos novedades importantes por comentaros. Y es que hay una modalidad que todavía no hemos estrenado en el canal y que lo vamos a hacer durante los próximos días. En la primera ocasión será a modo de prueba y también hay que decir que independientemente de cómo vaya esa prueba, se tirará para adelante lo que se quiere hacer con la selección de Costa Rica, sí, con la selección de Keylor Navas en el canal próximamente. Antes de profundizar en ello, te voy a pedir, eso sí, que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Lo dicho, no habíamos estrenado los directos y lo vamos a hacer este próximo jueves 17 de noviembre. Partido previo al inicio de la Copa del Mundo para la selección tica, posiblemente con Keylor Navas ya como titular para que tenga rodaje antes de iniciar la Copa del Mundo, si no me equivoco, en horario de Costa Rica es a las 8 am, si no, corregidme, os leo en los comentarios, lo sabéis perfectamente. En España estamos en horario de invierno y entonces la diferencia horaria es de 7 horas respecto a Costa Rica, a priori se juega a las 3 horario español, por tanto a las 8 de la mañana en horario tico, en horario costarricense. Daremos el partido en directo, lo comentaremos en directo, realizaremos así pues el primer live en YouTube del canal. Estáis evidentemente todos más que invitados a vernos e independientemente de cuál sea el resultado de ese live, de los viewers que tengamos, de todo lo que pase en torno a ello, que sepáis que independientemente de las conclusiones que se saquen, porque es una modalidad que yo personalmente no he probado en YouTube y no sé qué resultados tendrá, Daremos los partidos de Costa Rica íntegros del Mundial, los comentaremos en directo, estaremos en live con todos vosotros. El España-Costa Rica de este próximo 23 de noviembre a las 10 am, horario costarricense, el Japón-Costa Rica del 27 de noviembre a las 4 am, horario de Costa Rica, y el Costa Rica-Alemania del 1 de diciembre a la 1 a la 1, también horario de Costa Rica. Deciros cosas importantes sobre estos directos, estamos abiertos a sugerencias, esto es muy importante para nosotros, le daremos bombo a estos directos que queremos hacer, sobre todo los de cara al Mundial, la verdad, el directo ir a Costa Rica es muy importante para nosotros, porque es el primero, pero no por ello deja de ser una prueba para aquellos problemas que nos podamos encontrar de cara a los directos del Mundial de la selección de Costa Rica, de la selección de Keylor Navas, pero que sepáis que eso, que estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, queremos saber si podréis ver los directos con nosotros, si no, si los veréis en diferido, si podéis estar en definitiva a nuestro lado, os leo evidentemente en los comentarios, también me gustaría preguntaros, os gustaría que siguiéramos alguna otra selección, por ejemplo, a nivel de CONCACAF, está la selección de Estados Unidos, está la selección de Ecuador, está la selección de México, lo dicho, os leo en los comentarios, porque quizá os interesa que hagamos directos comentando los partidos de otras elecciones, y yo no tengo ningún inconveniente en hacerlos, pero lo dicho, os leo en todo caso en los comentarios, y lo dicho, estamos abiertos a cualquier sugerencia, la primera parada, en forma de directo en el canal, lo dicho, irá a Costa Rica este jueves 17 de noviembre a las 8 am, será una prueba, pero independientemente del resultado de la prueba, estaremos aquí, muy importante, este primer directo importante del canal será España-Costa Rica, 23 de noviembre a las 10 am, partido ya oficial de la Copa del Mundo. La verdad, si en la Copa del Mundo el formato directo funciona, va bien, lo implementaremos posteriormente al Mundial, con partidos del Paris Saint-Germain, ahí con nuestro amigo Gautier, con nuestro amigo Gianluigi Donnarumma, también con Keylor Navas, siempre y cuando el meta siga en el conjunto parisino, si cambiara de club, seguiríamos a Keylor Navas en aquel club al cual se vaya a ir en el mercado invernal, ya que yo creo que va a cambiar de club, también de cara a febrero, si siguiera en el Paris Saint-Germain, seguiríamos íntegramente esa eliminatoria frente al Bayern de Múnich, que promete ser realmente apasionante, veremos si nuestro amigo Christophe Gautier se moja y decide poner a Keylor Navas de titular en Champions, o va a hacer lo mismo que Mauricio Pochettino hizo la temporada pasada en el Santiago Bernabéu. No le salió nada bien aquello de meter al italiano de titular en el campo madridista. Y luego también para nuestra comunidad española, también decir que seguimos principalmente a los equipos sevillanos, al Sevilla Football Club, equipo del cual yo personalmente soy hincha, y también el Real Betis, equipo del cual no soy hincha pero tampoco soy anti, o sea, me parece fantástico seguir al Real Betis de Manuel Pellegrini, y no me disgusta que sea un equipo que tenga éxitos pese a ser del otro equipo de la ciudad de Sevilla, pero lo dicho, si el formato directo fuera bien de entrada en el Mundial, de hecho los dos países de los cuales tenemos más seguidores son España y Costa Rica, así que qué mejor que un directo con un partido entre las dos selecciones de los dos países con más seguidores en el canal, y a partir de ahí, si el formato directo funcionara, seguiríamos después del Mundial haciendo por lo menos un directo por semana. Eso ya directamente os lo lanzo, os lo anticipo. ¿Vosotros cómo lo veríais? ¿Querríais incluso más directos? Lo dicho, hemos cometido un error como Balón de Oro tu canal de fútbol, creo que contestamos a todos los comentarios y que lo hacemos de la mejor manera posible, pero es verdad que a nivel de comunidad tenemos que realizar más trabajo para conocer al 100% vuestras opiniones, cómo queréis que avance el canal, sobre todo después de la Copa del Mundo, y ese es un debe muy pero que muy importante del canal. Si no fueran bien los directos, pues seguiríamos exactamente igual, con en torno a cuatro vídeos diarios relacionados con Sevilla Fútbol Club o bien con Real Betis, y con tres vídeos diarios por lo menos relacionados con Keylor Navas o con el fútbol tico o fútbol centroamericano. Nos gusta hacerlo así variado porque también sé que es como os gusta a vosotros, hemos construido una comunidad muy bonita, hemos partido de cero y ya somos casi 5.000 suscriptores en solo 5 meses de vida que tiene el canal, y la verdad no puedo estar más orgulloso de ello. Lo dicho, os leo en los comentarios y que sepáis que os aprecio un montón. Muchísimas gracias por seguirnos, suscribíos, activad la campanita, y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el mundo del fútbol, Keylor Navas, Costa Rica, Betis, Sevilla, fútbol en general, aquí abajo en la descripción, si compráis con alguno de nuestros links que sepáis que estaréis colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente estoy encantadísimo de que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo a nuestro lado. Muchísimas gracias, como siempre, de todo corazón por seguirnos. Gracias.